¿Jolio salió? No, lo vi salir al jardín. ¿Y tú lo has notado triste? Bueno, es natural, Ángela. Pero ya pronto todo volverá a ser como antes. ¿Tú crees? Sí, sí, Ángela. El tiempo todo lo cuida. Si lo sabré yo. Qué extraña eres, Manuela. A veces es difícil entenderte. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Quieres saber dónde está tu hermano? Pues no lo sé. Me urge hablar con él, pero... no era esa mi pregunta. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no te casaste? ¿Respuesta? No. No la he y yo tampoco la tengo. Bueno, si veo a tu hermano, te lo mando. ¿No? ¿Qué haces aquí? Estoy buscando a Julio. ¿Seguro ya salió? Pobre hijo está tan triste. Ya han quitado lo que más quería en el mundo. Espera. No me dejes con la palabra en la boca. Es que no quiero hablar con usted, señora. Solo quiere mortificarme, pero él no lo va a conseguir. Es mejor que no siga molestando. Porque me obligará a pedirle a Julio... ...que me saque de esta casa. Es exactamente lo que me va a sacar de apuros. ¿Qué haces aquí, Diego? Nada. ¿Te estás guardando? Es exactamente lo que me vas a cargar de apuros. ¿Qué haces aquí, Diego? Nada. ¿Pero qué te estás guardando? ¿Qué guardas ahí, Diego? Enséñamelo. Nada. Ya me voy. No. Tú no vas a ningún lado. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? Déjame, déjame, yo me arreglo con él, Julio. No, Ángela. Ya es hora de que tu hermano y yo nos entendamos cara a cara. ¡Yo no tengo nada que entenderme contigo, imbécil! ¡Imbécil eres tú, que solo sabes vivir como un parásito! ¿Qué llevas ahí? Ángela. Dios mío. Diego. Collar. Diego, ¿no? El collar de mi mujer te lo ibas a robar. Como te dijo Ángela, ella y yo nos entendemos. Pues no. El hombre de esta casa soy yo y ya has llegado demasiado lejos. Por consideración a Ángela, no lo había hecho antes. Pero quiero que ahora mismo te largues de esta casa. De mí no te ríes, ¿eh? Desgraciado, no te voy a permitir que te rías de mí. No, Julio, por favor, te lo suplico, no le hagas daño. Ángela, ¿tú crees que este tipo te va a respetar cuando se dio el lujo de meter a su propia amante a tu casa? No eres más que un pobre imbécil. Ángela, haz algo, por favor. No, Ángela, no te metas. Y conmigo puedes dejar ese tono dramático que no te lo creo. Es mi decisión, ¿entiendes? Por encima de Ángela o de quien sea, quiero que te vayas de aquí. La única persona que tiene derecho de echarme de esta casa es mi hermana. Y sé que ella no lo va a permitir. ¿Verdad, Clito? ¿No vas a permitir que mi cuñado me corra de esta casa? Ángela, escúchame, por favor. Tú siempre me has defendido. Tú sabes, mejor que nadie que si me robé ese coñado fue por necesidad. Yo no tuve tu suerte. ¿Suerte? Ángela no necesita suerte, me tiene a mí. Y tú a mí, Julio. Aunque ya no sé por cuánto tiempo. Ángela, por favor, no cambies el tema. Me refiero a que yo no tengo el dinero que tengo aquí tu papá. Y a él yo nunca le importé. Julio, me he abierto los ojos y él. Ahora creo que papá tenía razón. Lo que sufrió mamá... ...es posible que haya sido por tu cuerpo. Claro. Ahora me van a culpar hasta de la muerte de mi mamá y de todo lo malo que pasa en el mundo, ¿verdad? Ah. Le hice un refrán al árbol caído. Ya, Diego. Deja el dramatismo y vete. ¿Qué no te lo vas a hacer nada por mí? Por supuesto que sí. Lo que debí de hacer hace mucho tiempo. Decide a Manola... ...que vaya a tu recámara para ayudarte a hacer tu equipaje. ¿Qué? Te vas, Diego. Julio tiene razón. Te vas de esta casa para siempre. Por favor, yo te adoro. Yo no voy a permitir que esa gente te ahisle de mí para esperar tu muerte. Suéltame. Ángela. Soy tu hermano. Llevo tu sangre. Ayúdame, por favor. No me dejes abandonado. Tú solo perdiste cualquier apoyo. Julio. ¿Realmente estás decidida a abandonarme? Yo solo apoyé la decisión de Julio. Confío en Dios en que eso te hará reaccionar antes de que termines en una cárcel. Adiós, Diego. Ángela. Entiéndelo. Esto para mí es como... ...como si fuera una sentencia de muerte. Pues trata de vivir hasta que yo muera. Porque en mi testamento hay una sorpresa para ti. Yo no quiero que mueras para disfrutar de tu... Entonces déjame. O terminarás matándome antes de tiempo. Trabaja. Ese es el mejor remedio para tu vida vacía. Aquí ya no tienes nada que hacer, Diego. Adiós. Adiós. Es mi última palabra. Es mi última palabra. Pero no la mía, Ángela. No, no la mía.